Pastor Alfredo Sade insiste en constituyente y ahora plantea reelección presidencial. Ante las dificultades de Petro para consolidar mayorías en el parlamento, el excandidato presidencial del pacto histórico ha planteado cerrar el congreso y promueve una revolución popular. El pastor cristiano Alfredo Sade nuevamente levantó controversia, no solo al insistir en una asamblea nacional constituyente, sino al plantear la reelección presidencial. De bien Sade, quien fue precandidato presidencial del pacto histórico en los pasados comicios, desató polémicas semanas atrás al plantear la constituyente. Ahora le sumó temas como las reformas a la salud o al trabajo. Juntaremos el hilo de la historia y del alma popular, con una constituyente popular ya que nos permita construir la nueva hoja de ruta de Colombia, en donde hablemos de paz total, de reformas a la salud, al trabajo, a la justicia, de reelección presidencial y de todas las reformas que sean necesarias para una verdadera transformación social, política y económica, explicó el pastor. Según el líder religioso, se busca una verdadera revolución popular, de la mano de las víctimas producto de la violencia. Levanta de poder popular, constituyente popular ya, insistió. A finales de marzo, Sade propuso cerrar el Congreso y salir a las calles a recoger firmas para llamar a una constituyente, que nos permita nuevas elecciones de Congreso y a través del referendo cambiar la manera de escoger al Contralor, el Fiscal y el Procurador. En medio de revés y las dificultades que ha tenido Petro para sacar adelante su agenda legislativa, en particular la reforma a la salud, el pastor aseguró que las mafias politiqueras corruptas que gobernaron no se quedarán quietas hasta torpedear la voluntad popular. El presidente es un gran reformador, pero todo tiene que pasar por el Congreso de la República, y tal como está hoy conformado, jamás lograremos las grandes reformas por las que el pueblo votó. Por eso a partir de hoy me pongo al frente del llamado al poder popular para que la constituyente sea una realidad, declaró. ¡Gracias!